Y el último problema nos dice en la circunferencia trigonométrica calcular el valor del seno de alfa más el coseno de alfa. ¿Listo? Entonces nos damos a la circunferencia trigonométrica y nos dicen que alfa es desde el punto de origen acá hacia esta línea recta, ¿no? Bien, lo primero que hay que hacer es despejar esta ecuación de la recta. Bien, tendríamos un y igual a 2x menos 1, despejando todo, ¿no? Entonces nosotros vemos que esta línea se empieza a cortar en estos puntos con la circunferencia. Recordarás entonces que por el tema de geometría analítica, nosotros dijimos que cuando dos gráficas se cortan, es que están tomando los mismos valores tanto en y como en x, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero hallar este punto y también quiero hallar este punto, ¿no? Entonces para yo hallar estos puntos, estas y serán las mismas que estas y, estas x serán las mismas que estas x, ¿bien? Entonces, para no hacerme bolas, simplemente esta y lo voy a reemplazar acá. La ecuación que tenemos de las circunferencias es x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí, y al cuadrado. Y también es 2x menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces aquí tenemos reemplazado esto aquí. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos estos puntos. Y dina, ¿por qué queremos esos puntos? Porque nos están pidiendo el seno y el coseno de alfa. Te pregunto, ¿cuál era el seno? ¿Este de acá, sí o no? Este era el seno de alfa. ¿Y cuál era el coseno? Ah, ya. Este era el coseno de alfa. Oye, pero estas no son también las coordenadas de este punto de acá. Claro, este punto de aquí tiene las siguientes coordenadas. Primero vemos en x, allá la longitud desde el eje y hasta un punto x es coseno. Entonces ese punto tiene como abscisa al coseno de alfa. Y tiene como ordenada, verticalmente, al seno de alfa. Bien, una vez que ya tenemos el punto, nosotros queremos hallar este punto. Diga, y este punto también queríamos hallar, ¿no? Sí, pero como es una circunferencia trigonométrica, sabemos que este punto de acá es el 0,1. Sock 0, menos 1. Bien. Por ser una circunferencia trigonométrica. Entonces nuestro primer punto es 0, menos 1 y nuestro segundo punto es coseno de alfa, seno de alfa. Entonces yo quiero hallar esos dos puntos a través de estas x. Por lo tanto yo sé que voy a tener por lo menos un valor 0 aquí. Y el otro valor va a ser el coseno de alfa. Bueno, entonces vamos a resolver y vas a ver qué es lo que ocurre. Acá tenemos el x cuadrado normal. Resolvemos un binomio al cuadrado, sería el cuadrado del primero. Menos dos veces el primero por el segundo, que es 4x. Más el segundo al cuadrado, que es 1, igual a 1. ¿Listo? Entonces este 1 sumando pasa aquí y restando, y me quedaría 0 de un lado. 4x con esto nos daría un 5x al cuadrado, menos 4x bajo, igual a 0, porque el 1 restó con 1. Entonces aquí podemos factorizar. Te lo voy a poner por acá. ¿Qué estamos haciendo? Factorizamos. ¿Listo? Entonces cuando factorizamos nos va a quedar un x multiplicado por 5x menos 4, igual a 0. Entonces cuando tenemos esto, vamos a darnos cuenta de algo. Que x puede tomar dos valores. El primer valor es que x sea igual a 0. Claro, porque si x es 0 acá, acá nos sería menos 4 y 0 por menos 4 es 0. ¿Listo? Entonces el primer valor es que sea 0. O el segundo valor es que esto de aquí sea 0. O sea que 5x menos 4 sea igual a 0. Por lo tanto que x nos quede 4 quintos. ¿Listo? Entonces tenemos dos valores de x. El primer valor es 0. El segundo valor, 4 quintos. Pero vamos a ver acá. Entonces hay dos puntos. Uno que va a ser 0 y otro que va a ser 4 quintos. Entonces te pregunto, ¿dónde está el 0 que hemos visto acá? Este es, ¿cierto? Entonces este x es este de acá. Su y, no se nos hace sorpresa, es menos 1. ¿Pero por qué menos 1? Bueno, reemplaza pues. Si x es 0, ¿qué valores toma y? Menos 1, ¿no? Menos 1. Y ahora, si x es 4 quintos, Ahí ya, si x es 4 quintos, ¿qué valores toma y? Bueno, en este caso vemos que si x toma 4 quintos, los valores que tomara y serán de 3 quintos. ¿Bien? Ya, pero digan, yo no veo eso acá pues. ¿Dónde está 3 quintos, dónde está 4 quintos? Entonces, justo aquí pues el punto que me piden o que yo quiero calcular. ¿Por qué? Porque mira, este x va a ser este de acá. Este x es este de acá. Quiere decir que el coseno de alfa es igual a 4 quintos. Y este y que hemos hallado acá es este de acá pues. La componente en y es del mismo punto. No hay de otra pues, es el único punto que existe. Entonces, el seno de alfa tiene que ser igual a 3 quintos. A nosotros nos están pidiendo la soma de seno más coseno. Entonces, si sumamos esto, nos va a quedar una homogénea, ¿cierto? 4 quintos más 3 quintos. Y eso nos resultaría 7 quintos. Esa sería nuestra respuesta. Bien, entonces continuamos resolviendo. El siguiente ejercicio, el ejercicio 4, nos dice, hallar el área de la región sombreada en la circunferencia trigonométrica. Y nos muestran este triángulo. Y desde el punto de origen hasta este vértice llega a un ángulo de 150 grados. Pero antes de resolver este problema, vamos a aclarar unas cuantas sugerencias. Si bien puedes resolver esto utilizando senos y cosenos, como comúnmente se hace en algunos ejercicios, también puedes utilizar lo llamado regla de Kramer. Que viene siendo el uso de matrices para poder descifrar el área de cualquier superficie dentro de esta circunferencia. Vamos a poner por acá entonces regla de Kramer. Es lo que vamos a utilizar ahora. Para ello, vamos a tener que encontrar los vértices de este triángulo. Bien. Y cerrar la figura. ¿Cómo que cerrar la figura? Ahora vamos a ver. A esto lo vamos a llamar punto 1. Este es el punto 2. Y este es el punto 3. Entonces, el punto 1 va a ser, recuerda que en la circunferencia trigonométrica, tienes de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, en este punto se marca un 1, en este punto se marca un 1. Pero como estamos en el lado negativo, en este sector, será menos 1. Y como estamos del lado negativo, hacia abajo, en el eje de las Y, también sería menos 1. Entonces, estos serían los puntos, cartesianos, digámoslo así, en la circunferencia trigonométrica. El punto 1, como es 1 en X y 0 en Y, va a ser P1, 1.0. Ese es nuestro primer punto. El punto aquí. El siguiente punto, siguiendo la misma lógica. Es 1 en Y, pero ahora es 0 en X. Entonces, el punto 2 es 0 en X y 1 en Y. Acuérdate que siempre va a seguir este orden. Siempre se sigue este orden. Entonces, de X primero y luego Y. Bien, y el punto 3. Entonces, ¿cuál será el punto 3? Porque necesitamos cerrar esta figura. Hasta ahora solo tenemos esta línea. Nos falta cerrar la figura. Entonces, veamos. El punto 3 lo puedo calcular con esta Y de acá. Porque este es el paradito, siempre es el sector Y, digámoslo así, del eje de las ordenadas. Y el echado es el sector X, o lo que va a re X, el eje de las abscisas. Bien, entonces, nosotros sabemos también que en una circunferencia trigonométrica se cumple que este segmento que va de pie, digamos así, vertical, es el seno del ángulo, mira, de origen, que llega cabeza con cabeza, forma 150 grados. O sea, seno de 150. Y esta parte echada de aquí se llamaría el coseno. Esto sería el coseno de 150. Entonces, son los dos puntos que formarían el punto 3. P3, entonces, sería el punto, primero los de X. ¿Quiénes son los de X? El que esté echado. Entonces, coseno de 150. Luego, el coseno de 150 vertical. El seno, disculpen, de 150 en el punto vertical, o sea, en el punto de las Y. Entonces, ya tenemos nuestros tres puntos. Veamos. Del punto 1 al punto 2 hace esta figura. Del punto 1 al punto 2 hace esta figura. Entonces, el punto 1 inicia con 1 y 0. El punto 2 con 0 y 1. Bien. Del punto 2 pasamos al punto 3. Entonces, cerramos aquí. El punto 2 cerró al punto 3. Y el punto 3, ¿qué es? Coseno de 150. Coseno de 150. Y seno de 150. Bien. Pero mira, hasta ahora no hemos terminado. Porque tenemos que cerrar la figura. Entonces, del punto 3 vamos a dirigirnos de nuevo al punto 1. Ah, ya. Del punto 3, que es este, vamos a volver al punto 1. O sea, 1 y 0. Entonces, esta sería la matriz. Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esta matriz? Bueno, lo que tenemos que hacer es operar en cruces. Por ejemplo, aquí formaríamos un 1 por 1. 1. 0 por seno es 0. Coseno por 0. Coseno por 0 es 0. ¿Listo? Entonces, esto forma componentes de la derecha. Ahora, tenemos los de la derecha. Nos faltan los de la izquierda. 0 por 0, aquí sería 0. 1 por coseno sería coseno de 150. Acá, seno por 1 sería el seno de 150. Bien. Y aquí tendríamos los componentes de la izquierda. Entonces, a ver. Nuestros componentes de la derecha vienen siendo únicamente 1 positivo. O sea, más 1. Y los componentes de la izquierda vienen siendo coseno positivo. O sea, coseno de 150. más, otro positivo, seno de 150. Entonces, estos vienen siendo nuestros componentes. Entonces, decimos, la fórmula para hallar el área de un triángulo con este método viene siendo la diferencia de los términos de la derecha con los términos de la izquierda dividido todo esto entre 2. Entonces, los términos de la derecha vienen siendo 1. Menos. Y aquí tenemos coseno de 150 más el seno de 150 sobre 2. Pero yo recuerdo también que el coseno de 150, o sea, coseno de 150, es lo mismo que el coseno de 180 menos 30. Y el coseno de 180 menos 30 lo podía expresar como menos coseno de 30. También tenemos el seno de 150. Y eso se puede expresar como seno de 180 menos 30. que no sería otra forma de poner seno de 30. Bien. Entonces, menos coseno de 30 es este... sería menos raíz de 3 sobre 2. Y seno de 30 sería 1 medio. Bien. Entonces, reemplazando aquí, 1 menos el coseno de 150 es menos raíz de 3 entre 2. Entonces, menos raíz de 3 entre 2. Más un medio que viene siendo el seno de 150. Ahora, todo esto está dividido entre 2. Bien. Si operamos esto, digamos, menos con menos, nos va a quedar un más aquí. Y el menos que estaba acá por el más que estaba acá, menos. Así eliminamos los corchetes. Ahora, 1 menos un medio es 1 sobre 2, ¿no? Más raíz de 3 entre 2. Y todo esto dividido entre 2. Pero, otra forma de ponerlo es así. 1 sobre 2. Bien. También es válido hacer esto. Si no la puedes ver de esta forma, opera nada más, digamos, extremos y medios. Pero, digamos, teniéndolo ya terminado, podríamos decir que la respuesta sería 1 cuarto más raíz de 3 cuartos. Y esa sería la solución del problema. Operando esto. Bien. El problema 5 nos dice, de las 4 proposiciones, indicar 2 que son imposibles. Para esto, entonces, vamos a buscar las más sencillas, que vienen siendo la 1 y la 4. Bien. Entonces, vemos que la 1, por ejemplo, nos habla de la razón trigonométrica seno. Entonces, colocamos, bueno, para ver si son imposibles o no, nos está diciendo si existe o no esta relación. O sea, si existe es este raíz de 3 seno cuadrado de x, igual a 2. Entonces, para yo ver si existe algo, tengo que utilizar la teoría de seno, que nos dice, menos 1, menor o igual al seno de cualquier ángulo, ¿ok? Y este seno es menor a 1. Bien. Entonces, tenemos esto, tenemos que transformarlo en esto. Entonces, elevamos al cuadrado y tendríamos seno cuadrado de x, y acá tendríamos 1. Multiplicamos por raíz de 3, y sería 0 raíz de 3, seno al cuadrado de x, menor a raíz de 3. Pero raíz de 3, también lo podemos poner como otro valor, que viene siendo 1.73. 1.73. Y como vemos acá, lo máximo que puede tomar esto, sería un valor igual a 1.73. Y 1.73 es menor a 2. O sea que esto, imposible que sea 2. Por lo tanto, esto es falso. Seguimos con el de acá, la 4, que nos dicen la secante, ¿ok? La secante puede tomar valores de raíz de 3. Entonces, recuerdo la teoría de la secante. Que la secante de cualquier ángulo, tiene que ser, menor a menos 1, o que la secante de cualquier ángulo, tiene que ser mayor a 1. Entonces, raíz de 3 es 1.73. ¿Es menor a menos 1? No. Vamos a ver el otro caso. ¿1.73 es mayor a 1? Sí. Por lo tanto, con que cumpla una de estas, nosotros podemos decir que este enunciado es verdadero. ¿Listo? Entonces, hasta ahora estamos aplicando dos teorías, el del seno y el de la secante. ¿Bien?